Muy bien, tenemos varios temas que platicar hoy, ya temas técnicos, uno de ellos que pues bueno, quizás ahorita no voy a ejercitar tanto porque también yo estoy empezando a ambientarme más a los cambios que se dieron desde ROS 2018 pero para que vayan viendo qué es lo que tiene de alguna manera el propio lenguaje, ¿no? Si no han notado, digo, la herramienta que por ejemplo usamos, ah, más grande, ok, ahorita lo hago Sí, listo, este es por ejemplo PlayRost, que es donde, ¿saben cuánta vía en la interfaz web donde siempre luego damos ejemplos se pueda programar, etcétera, nuestro PlayBook, si quieren ver así y básicamente, no sé si han notado, los que ya lo han usado, que hay dos opciones para compilar o mandar al general en ejecutable, edición 2015 y la edición 2018 la edición 2018 pues es realmente nueva, relativamente hablando según no me recuerdo fue en noviembre cuando ya se anunció formalmente y por lo tanto este es lo que ahorita quiero empezar a comentarles, los cambios generales que hubo y posiblemente este año lo que vamos a tener que hacer es platicar mucho de esos cambios en el propio lenguaje, obviamente muchos son para bien, para simplificar más la sintaxis o para tener una mejor semática en el uso del lenguaje esto lo estoy tomando directamente de, lo voy a hacer más grande del blog de Rost, perdón, no hice la presentación pero voy sobre esto dando los principales tópicos de lo que se está haciendo entonces ustedes ya de alguna manera, si ya tienen Rost instalado desde el año pasado inicios, etcétera, pues pueden hacer una actualización con este comando que es Rost Up, Update, Stable y ya les tienen que enviar a hacer la versión 1.31 si es que se sienten preparados para el cambio si no ahorita mejor déjenlo así digo, lo que sí también tienen que ubicarse que igual la documentación ve así que qué libros se va a estar consultando de los que están en línea, etcétera casi toda la literatura que existe de ya de las, bueno, de las principales productores de libros todavía está con la versión anterior realmente, como les digo, tiene poquito el libro digo, la versión estable, ¿no? que se llama realmente Rost 2018 realmente por eso la intención se vio donde la presentación fuera tanto lo que nos había pasado en 2018 y lo que es el lenguaje como tal, ¿no? entonces vamos a platicar un poquito de algunos temas al respecto, ¿no? como les decía, Rost 2018 ya lleva un rato de ser planeado pero al final del día, este, ya ha llevado a bastantes temas para la consolidación del lenguaje un poquito más ahorita platicamos de cómo soportan herramientas de desarrollo herramientas complementarias lo que digamos sería como el toolchain del lenguaje, ¿no? desde compilar, poder checar la sintaxis formatear el código fuente etcétera, etcétera, ¿no? la documentación se sigue actualizando obviamente y con los nuevos cambios y, este, de hecho el sitio web de Rost también ya cambió de imagen para poder ser más, este orientado a navegar, ¿no? bien, recuerden que el comando cargo si muchos no se acuerdan o las fiestas navideñas les provocó un fuerte olvido de todo cargo recuerden que es el uno de los comandos que tenemos para ayudar a los programadores tanto a generar una estructura básica de un proyecto Rost este, dígase si es una biblioteca como donde se debe ubicar los directorios este, las pruebas unitarias y un archivo que es muy, muy importante que se llama Cargo Tom L que es el que nos va a ayudar mucho tanto a declarar las dependencias por paquete y también un poquito nuestro propio código pues también de alguna manera documentarlo, ¿no? entonces cuando ustedes generan cualquier cosa como en el nuevo la nueva versión de Rost por ejemplo Cargo, New y cualquier nuevo proyecto el contenido por omisión va a ser ya en la edición es 2018 en caso de que quieran todavía seguir un poquito en lo tradicional pueden seguir con la versión 2015 entonces si tenganlo presente entonces si por alguna razón llegan a bajar al compilador y los que ya sabían entonces por favor aquí también tengan presente que han cambiado aquí 15 si todavía no quieren aventarse a a lo nuevo hay muchas bibliotecas también que siguen estando en 2015 por cierto bien entonces esa característica también es muy importante ¿no? sí o sea que en un proyecto de asquí o soportar 2018 y 2015 me preguntan sobre si en Rost se puede hacer una convivencia de versiones entre 2018 y importar cráter o crate de 2015 sí sí se va a poder nomás que recuerden que lo que sí va a ser si quieren una versión 2015 que jala de crates que están hechos en 2018 eso sí no lo lo van a poder hacer si me entienden inmediatamente tendrían que cambiar todo a 2018 bueno pero compatibilidad sí la hay ¿no? sí entonces en eso no hay ningún problema hay temas ahorita en léxicos que esto que usas más como un ejemplo para que vean la diferencia al momento de compilar recuerden que Rost como es costumbre recuerden que las variables muchas veces tenemos que declarar de manera explícita si son mutables son los y recuerden eso mucho hemos platicado en la comunidad y recuerden que una variable mutable quiere decir que más adelante va a ser cambiado su contenido o de alguna manera va a ser referenciada o se va a tomar una referencia sobre ella ¿no? entonces aquí estamos siguiendo X es una variable que va a deducir por el sistema de tipos de Rost que es de tipo este entero de 32 bits y que es válido después de asignarle un valor a X en el futuro ¿no? pues está let define la variable mut lo cambia ¿no? aquí lo que está pasando es que ahora dejamos que Y tome la referencia de X y que Z también tome la referencia de X para que Z sea mutable un tema que al momento de compilar si se dan cuenta ahorita lo voy a poner en la herramienta estamos diciéndole que de alguna manera en tiempo de compilación marca un errorcito porque dice bueno aquí estás haciendo un préstamo inmutable pero también estás haciendo un préstamo mutable más abajo ¿no? entonces el compilador empieza aquí con algunos temas de aquí cómo se está prestando qué manera está interpretándose el lenguaje porque al final ya también Y no se utiliza entonces empieza a tener ciertas confusiones tenía confusiones de lenguaje ¿no? entonces esto fue un escenario que por ejemplo tenía la comunidad planteado y ahorita ya si usted va a hacer ejercicio se compila con la versión de 2018 si va a compilar dejame rápidamente este pequeño ejercicio todo mi código que traigo ahí aquí un momento tengo demasiado ¿no? permítame un momento detallar pongo una nada mejor más va y está la aumenta un poco más de tamaño para que lo vean los demás entonces el código ¿no? entonces recuerden que aquí le puedo decir compilar con build y no y no hay ningún problema porque tengo activada la versión 2018 pero que pasa si pongo la versión 2015 bien ¿no? bien entonces aparte de que me empieza a dar los warnings que Y no está siendo utilizado Z tampoco está utilizado me dice no puedo prestar X como una mutable porque está siendo prestado a una variable inmutable es decir que yo esto lo podría corregir en 2015 según yo poniéndolo aquí como mut y aquí obviamente también con Z tiene ciertos problemas voy a dejar tanto este comentario para primero checar que confíle bien esto entonces en la primera sintaxis con 2015 decía ah es que tú me estás dejando ya muy verboso que Y es inmutable ¿no? y quieras pasar algo mutable ¿no? entonces ahorita lo compilo es la queja que me da el compilador bueno básicamente ni quiere compilar ¿no? de alguna manera cuando ya le pongo la palabra aquí mut entonces ya puede pasar ¿va? entonces este tipo de cosas que que no están siendo soportados por semántica y que el compilador no está dando de alguna manera la queja tal cual pues ya ahorita ya se puede cambiar con 2018 ¿va? entonces si nos está ahorrando un poquito más de de estar escribiendo código igual el compilador empieza ya a obviarse el propósito del tema ¿ok? entonces hay de alguna manera el sentido lo que quiero decir es en lo que se llama el tema de borrowing y los lifetimes que es un tema que en un momento vamos a tener que abordar los más interesantes y complicados en el concepto de Roast están haciendo esa simplificación para que no se pierda tanto de repente en pensar este tipo de cuestiones ¿va? bien hasta aquí es uno de los primeros cambios que les podría platicar en el tema de lo que es de lo que es entonces el tema de cómo se va interpretando la codificación etc ¿va? bien bueno otro punto importante recuerden que en Roast no tenemos el concepto de paquetes no es orientado a objetos es un punto que a uno luego le cuesta trabajo si vienes de plataformas como Java Python o Ruby todo lo piensas como objetos pero en el caso de Roast recuerden que no estamos hablando de un sistema de objetos es un sistema modular recuerden que todo lo que hacemos son módulos que pueden ser utilizados en otros módulos o programas principales o normalmente se llaman también librerías o típicamente crates y con lo que es la versión 2018 nos va a exentar de tener que también volver a repetir algo que ya mucha gente había detectado que ahorita también se los enseño que es que al final del día cuando yo con el cargo Tom L que se acuerdan que les mencioné que este es un archivo que siempre hay que utilizar cuando ya hablamos del tema de dependencias con el cargo Tom L yo tenía que exportar los crates o sea decir quiero este rocket quiero este en mapeador de jason etc y después en el código mismo otra vez tenía que repetir vía la sentencia extreme crate con el nombre de crate lo que estaba exportando era muy redundante porque tanto en cargo Tom L y en el código se tenía que hacer entonces ya no se necesita hacer en ambas circunstancias si está bueno el compilador no se va a quejar pero entonces pueden seguir utilizando use que es la manera de hacer el uso de lo que ya está dentro de mi contexto de los paquetes pero como más es el macro use y de alguna manera este empieza a simplificar mucho el tema de lo que es la ruta donde están los crates aquí me fui un poquito al ejemplo lo hago más grande entonces por ejemplo antes aquí por ejemplo están exportando el crate de lo que son los futuros uno que hay de varios que obviamente de los muchos que vamos a encontrar y aquí obviamente para poder utilizar pues ya si lo hago el externo pues básicamente ya puedo hacer aquí uso eso en 2015 bien en 2018 si ya en el cargo Tom L ya lo tienes ya lo dejaste y alguna vez ya está dentro de todo tu importación entonces ya no tienen que hacerme el externo ¿estamos bien? entonces es algo obviamente que está uno muy acostumbrado a hacer este comúnmente entonces no les extraña que de repente ya el lenguaje lo empiece a obviar y lo voy a necesitar porque mucha documentación libros todavía van a estar diciendo tienes que ser el externo ¿no? simplifica mucho creo que yo también cuando lo vi la primera vez que lo vi dije esto si está un poco redundante y ya ya se acabó tal cual ¿no? ese tipo de de dependencias o redundantes que había ¿no? como también bien luego otra cosa más perdón estoy hablando como chapulín por todos lados pero ¿dónde dejé mi presentación? aquí bueno por cierto la documentación también de de 1.3.11 ya también está siendo actualizada y van a encontrar también de de rost book también extensiones que es la que ahorita está buscando es este libro que recuerden que aquí está en línea y que ustedes pueden obtener muy fácilmente o que si como dice aquí quieren vivir de los árboles muertos pueden también pedir su versión impresa de este ¿no? pero básicamente se dan cuenta de la última versión desde junio de 2018 entonces aquí quiere decir que esta versión es la más actualizada ¿no? como tal es el libro que siempre recomendamos como como el que compren de Stars Press este no Stars Press perdón y digo si no lo quieren comprar etcétera pues ahí está en línea y no usted nomás por si de repente no pueden vivir sin estar leyendo rost todo el día si van a la playa y no tienen nada este pueden o en el metro pueden seguir leyendo rost ¿no? sin problema alguno ¿no? en la donde sea ¿no? la comida navideña semana santa todos esos lugares donde luego se aburran mucho este básicamente es el libro que le estaba diciendo ¿no? y perdón porque ya perdí mi foco en el código que estábamos viendo perdón permítame un momentito estábamos aquí bien bueno esto va a pasar muy por muy encima por cierto porque si no ahorita tengo que darles un poquito de cátedra de lo que son los lifetimes que les digo no es tan fácil como que ahorita aquí por ejemplo acabando esta práctica ya les enseñe más en detalle lo que son los famosos los traits los tratos recuerden que aquí no hay interfaces como otros lenguajes aquí todo se llama traits y aquí por ejemplo estamos diciendo para aquella estructura que se llama reader vamos a utilizar esto va a implementar entonces el trato buff reader todo va muy bien exceptuando por esta parte está un poco rara de alguna manera aquí Ross también utiliza algo que se llama los tipos de datos genéricos etc entonces de alguna manera este A está siendo utilizado para indicar que hay un tipo aquí volando para poder soportar un buff reader que va a estar tomando este tipo de datos y nuevamente nosotros para decirle de alguna manera que por ejemplo si se retornaba algo en el tema de memoria de manejo de memoria dentro de la estructura o dentro de este este módulo tenemos que indicarle esta comilla que están viendo ahí comilla sencilla porque es un poco técnico lo que estoy empezando a decir pero al final del día este teníamos siempre que ponerle como un alias ¿no? decir A y de repente uno tenía que poner A en otros B C era muy latoso ¿no? y aparte nunca había como que un estándar ¿no? entonces al final del día cuando quieras hacer este tema del ciclo de vida se dan cuenta que ya lo simplificó el lenguaje entonces de entrada ya no tienes que ponerlo aquí repetido porque al momento que encuentra que en una declaración está ya la ya la deduce y ya no tienen que ponerle un nombre sino que pongan un anónimo ya con eso ya pueda ser ¿no? ¿estamos? entonces no necesitan crear un nombre ¿no? digo ese ahorita el ejemplo está un poco abstracto para dejar ahorita el nivel que estoy dando de plática pero esa es la razón no hay problema porque va a ser consistente lo que sí si vas a 2015 y quieres compilarlo como va acá abajo si te va a llorar mucho más de lo desnormal ¿no? ¿va? ¿va? ¿si? bien si realmente pues como les decía es todo un poquito cuestión de de codificación por ejemplo aquí estoy declarando una estructura que se llama referencia que también va a tener por aquí un campo de A que está siendo prestado en ciclo de vida y que tenía que estarlo por ahí este referenciando varias veces dan cuenta aquí está comilla 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 ¿no? de alguna manera como que no las ponga una sola vez ese ya es más que suficiente que andarlo repitiendo ¿no? y se infiere recuerden que Rost es un compilador que infiere muchas cosas a través del contexto es una cosa muy interesante del compilador y como mucho siempre les digo es un avance en términos de cómputo de varios millones de años en la teoría de compiladores ¿no? frente a un lenguaje que ustedes conocen ya el lenguaje ya sabe deducir muchas cosas al respecto ¿no? ¿va? bien otro tema que pues hoy también va a sonar un poco raro para los neocitos es el tema de las funciones constantes de porcilla las funciones normalmente teníamos funciones que eran las típicas donde pasa un parámetro etcétera pero de repente las funciones de tipo unsafe es cuando yo estoy haciendo llamadas que posiblemente pudiera haber un peligro en el manejo de la memoria o inclusive funciones que son externas para llamar cosas así bueno o sea lenguaje metido otra función que se llama constant total bien una función constante se va a poder llamar en el contexto siempre de aquí se dan cuenta que está pasando pasando perdón una variable pero esa variable que está pasando aquí es constante y el resultado que nos va a dar también es constante ¿qué quiere decir esto? que las funciones constantes se van a utilizar mucho en el momento de cada constante y sirven para algún momento hacer la inicialización de esa constante que son errados pero obviamente al inicializarlo tienes que dar un valor y por eso es que va a utilizar así la función const es un nuevo uso const antes de utilizar únicamente para las variables ¿ok? si, si se alcanza de todo ¿no? ¿no? pero en este caso pues ya se va poniendo como orden ¿no? bien ¿sí? ajá déjenme sí este este ¿ah? sí sí exactamente ¿ah? podría ser si es más más complejo hacer la operación pues podría ser que necesites más código y no te aclaran sí sí exactamente la razón es para reforzar entonces la pregunta y para que lo vean los que están conectados ¿cuál es la razón de ser una función constante? pues que básicamente una constante pues típicamente uno le pone una literal o le pone quizás una expresión muy simple ¿no? o aquí lo que estamos tratando de hacer es que se ponga dentro de la función algo un poquito más elaborado y complejo y que quepa en este tipo de cosas ¿no? acuérdame que me queda aquí en esta pestaña voy a borrar esto y entonces voy a copiar la función constante para que vean que también lo soporta lo checo eso es por ejemplo 2015 precisamente ahora vamos a ver porque no sé sí sí vamos a cohesión que no se utilizaba y pongo la constante 6 de tipo i32 igual a fu i5 no 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 bueno bueno entonces no lo replico con la herramienta pero de alguna manera entonces ya la función puede ser un conjunto de operaciones operaciones aritméticas operaciones booleanas llamar a otras funciones constantes indexar un arrelo o rebanadas de un arrelo tuples etc, etc, en ese contexto bien ROS, pues bueno ustedes saben la herramienta básica es ROS C cargo, como tal entre otras que había más pero ahorita ya ya se ha contribuido con más cosas de entrada Clippy es de alguna manera aunque ya el propio compilador ya nos da mucha revisión de la sintaxis y lo que significa mi código recuerden que todo lo que trata de hacerlos es parar los errores al momento de ejecución Clippy se considera como una herramienta que también va a estar dando un mensaje un poco más amable sobre el significado de tu código está muy acostumbrados al lenguaje C por ejemplo había mucho una herramienta que se llamaba Lint que era la que luego les decía oye aquí puedes traer un apuntador alguno está inicializado Clippy es uno similar y este de alguna manera lo que va a hacer es ayudarles a que entiendan un poquito más el contexto y un poquito más completo que el compilador el tema de decirles por aquí podría haber un problema o potencial de efecto y obviamente para seguir con la filosofía asegura que el código ROS sea limpio y sea libre de defectos ¿no? bien bueno para que puedan este inventar su código déjalo de alguna manera como debe de ser adecuado a los planos de ROS es ROS format y ya si de alguna manera este pues este ahorras un poquito de lectura de como verán estar formateando el código y este déjalo legible para los demás ¿no? ¿ok? y una cosa muy importante este soporta ya ROS va a hacer caso de ATOM ya soporta de alguna manera cualquier herramienta que ahorita está integrada se dan cuenta aquí antes pues de repente tenemos que usarlo con BI entonces de entrada bueno yo uso ahorita un poquito más ATOM mucha gente está también muy acostumada en TNJ algunos son Visual Studio Code también o Sublime o Eclipse ¿no? como tal entonces se dan cuenta aquí en APTOM pueden generarles la extensión ahí les invito que con su editor de preferencia ¿no? digo obviamente no hay un IMAX y no hay un BI pero estas herramientas si están siendo soportadas eso nos está está dando también mucho la señal de que el propio lenguaje sigue creciendo mucho en las comunidades de desarrollo y aquí se ve muy mal en parte del fondo no ayuda y aquí no la voy a usar para o sea enseñarles un poquito sino que Atom ya ya entiende también la estructura del código y les ayuda también haciendo autocomplete a tener las palabras reservadas como tal entonces muy útil de entrar cuando estás haciendo uso del lenguaje ¿no? y les digo todos estos son los soportados ¿no? entonces sin ningún problema ¿no? bien y bueno llevamos un poquito la cual grabación es 1.30 el libro ya fue actualizado como les dije y otra cosa muy importante se están creando ya muchos grupos de trabajo en ciertos dominios ya de conocimiento porque básicamente ROS sigue creciendo y creciendo y creciendo y ahorita iba a poner otro blog para que vean más o menos por donde va pero normalmente ahorita ROS está siendo ya muy demandados para construir servicios de red servidores web servidores de sockets servidores de seguridad etcétera ¿no? entonces aquí hay una cosa que va a meritar en cierto momento de este año que platiquemos con mucha carma porque como si el año pasado no abordé que ya hablaba un poquito del tema de los famosos futuros y las funciones asíncronas pero obviamente ahorita cuando te puedas estudiar son si ya viene documentado tienes que hacer algunas cosas pero lo que está tratando de hacer 2018 en un momento ya se empezará a meter como más simplificado el uso de funciones asíncronas ¿qué quiere decir las funciones asíncronas? la llamo pero nunca se espera que retone empieza a procesar pero de alguna manera pues tengo que esperarse el resultado ¿no? que se le agüita y el concepto de futuro es que en un momento el resultado lo va a encontrar en una estructura que es el futuro ¿no? como tal entonces es lo que nos va a ayudar mucho es hacerlo todavía no está incluido pero ya ya está avanzando ya hay una especificación una RFC en el lenguaje como tal ¿no? bien como les decía también línea de comando por ejemplo hoy me recomendaron ahí en mi trabajo un nuevo shell que se llama Mcfly así lo puse ¿no? en el y Mcfly que no es el de volver al futuro pero es igual bueno no es tan tonto como el Mcfly de si si está bonito es para llevar todo la historia ¿no? ya que el nuevo en los shells es llevar toda la historia de 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 lo que es este tu bash o tu shell no hasta a veces lo necesitas mucho luego vives mucho de tu history y el Mcfly está hecho en los casos casualmente ¿no? entonces está creciendo mucho la comunidad también esto para que también ahí les dejo de tarea que empiecen a probarlos ya alguien de la comunidad ya hoy ya me dijo que está muy bien para que vean y otra cosa muy importante que también yo para hacer uno de los temas que vamos a tener que hablar en la comunidad tarde o temprano es web assembly si lo han notado desde me pierdo pero han notado que aquí puedo pedir que me compile la web assembly recuerden no soy un experto les confieso pero eso ya tengo un tarea más para este año pero la buena manera la idea es que ya los browsers los podamos un poquito independizados de javascript y este puede empezar a tener más soporte a otros lenguajes y también pues del lado de lo que es portabilidad nos va a ayudar mucho entonces si está creciendo mucho roste en este tema de los guardas assembly entonces ya va a soportar esto pues ya está siendo soportado entonces va a haber más herramientas como tal y obviamente dispositivos embedidos si ya se nos acuerdan que una vez les comenté en la sección de lenguaje entonces si ustedes se pueden investigar por ahí en tendencias en google y todo donde más están utilizando roste es en asia actualmente ¿no? porque en asia pues ahí típicamente es por hardware ¿no? por la parte de celulares todos los gadgets que hay china e india son de los principales usuarios de roste ¿no? como tal entonces está está haciendo eso muy utilizado como tal en lenguaje ¿no? el sitio web nos cambió y de alguna manera se sigue recreciendo un poquito más también el tema de utilizar más implementaciones sobre cosas que ya nos están haciendo y bueno ahorita como se llama lo hago cargo también han extendido cosas y bueno si ya vino mucha gente contribuyendo a 1.3 1.31.0 que es la versión de digamos rost 2018 bien otro más lo pongo más rendeme un segundo estamos buscando aquí tengo toda una revoltura ¿no? pueden reclaminarme no lo he hecho la presentación ¿no? pero de repente el tiempo me come un poquito más bien el sueño que el sistema todavía sigo siendo mortal pero de repente tengo que dormir pero bueno les voy a presentar esta larga lista luego también lo pongo ahorita en el meetup para que tengan todas las ligas ¿dónde se están empezando a utilizar este en el rost? por ejemplo bootloaders ustedes ya yo conozco algunos grupos tal cual pues ya mucha gente ya está empezando a dar la vuelta y está haciendo sus primeros experimentos ya bootloaders en el rost ¿no? el año pasado por cierto tuvimos la oportunidad de que uno de los participantes de la comunidad nos hablara de lo que hizo con un raspberry y como se podía hacer le rascó mucho lo documentado entonces pueden ustedes hacer su propio cargador de su máquina si quieren para empezar a meterse a las tripas como tal ¿no? otra muy importante es que los virtual machine managers o hipervisores o si se puede decir micro hipervisores hace un mes Amazon por ejemplo anunció el soporte AWS en la nube también de bueno tiene implementado en ROS un micro hipervisor para poder soportar el término de cómputo semble y está hecho en ROS completamente y Amazon AWS está volteando a ver a ROS entonces quiere decir que eso nos lleva a un punto muy interesante que también hay mucha discusión y este artículo está muy interesante dice bueno ROS es de nuevo una oportunidad para volver a reescribir muchas cosas puede ser que sí como bien saben ustedes todas las bases de datos todo lo que está en dominio público compilados mismos en qué está hecho en qué lenguaje es la base de todo no nos escapamos de nuestro makefine pero al final del día recuerden que de repente no lo critico ni nada pero de repente el ciclo de vida por todo lo que hay que hacer los posibles efectos que de repente hemos encontrado de repente con Secure Local Layer o Secure Shell con algunos deberes de cabeza que nos da a la comunidad de desarrollo entonces parece que sí mucha gente va a empezar a plantear nuevos servicios hechos en ROS entonces no me extrañaría que los siguientes como AWS Google o Propeo Azure puedan de repente decir pues ya hizo un nuevo servicio y está hecho en ROS completamente obviamente todo lo que les decía Smart Chips todo lo que es de autenticación y como dice el hardware ya tiene más potencia ya es posible tenerlo en ROS tanto para que si alguien le gusta jugar o retomar sus libros de sistemas operativos o diseña sistemas operativos o quiere dedicarse a un nuevo sistema operativo más específico etcétera recuerden que de hecho últimamente la tendencia es que también podamos tener muy ligero los sistemas operativos para no tener que estar teniendo de repente enormes sistemas operativos con posibilidades que luego no utilizamos en base de datos y bueno quizás no sé si en lo relacional pero podemos en las no relacionales distribuidas que son lo que ya está ahorita más en utilizado más por las comunidades de desarrollo las dos datos también hay en China hay un proyecto bastante interesante también hay una base de datos distribuida de llave valor entonces también tal cual tema de criptografía también de por siempre criptografía uno de los temas que siempre tienes que preocuparte por el tema de desempeño pero también por el tema de no tener defectos y programas de manejo de memoria etcétera que luego eso es lo que nos da mucho problema en lenguaje entonces mucha gente está volteando a ver a ROS para hacer todo el tema de algunos criptográficos hacen más pilas de de stacks para comunicaciones seguras o en otros lenguajes también bases de datos compiladores también puedes hacer tu propio compilador en ROS no les extraña que de repente alguien diga ah pues ya hice el sistema operativo de los ruteadores de los switches o los juegos en ROS también no lo duden hay algún igual algún chino un hindú llegamos llegando a una playa ya ya hicieron todo en ROS dispositivos médicos que eso también es toda una ciencia que es muy importante como tal defensa también toda la parte aérea todo lo que es seguridad física accesos bueno no sé si en Tesla lo estén haciendo pero ojalá lo hagan de voltear o en algún lado carros también que son autosuficientes sistemas de control también electrónica de consumo etcétera etcétera por eso también quise tocar este tema para los que no habían venido o que no tenían la oportunidad de ver ROS hay mucha oportunidad no les digo que si se pueden hacer microservicios de hecho ya hemos platicado mucho aquí se puede hacer un API gateway con ROS y se puede hacer todo eso yo creo que es interesante pero realmente como lo hemos estado platicando aquí el objetivo de ROS es mucho hacer programación de sistemas si me entienden lo que es la programación de sistemas todos system programming que es básicamente IS habla con un hardware o con un sistema operativo o algo que va a ser el software de plataforma para ya los software de negocio como tal no le diría van a usarlos para que incluya un RP o un CRM les diría suerte si debería más de detalles pero para sobre lo que es plataforma yo creo que sigue creciendo como es como es les hacemos la invitación de que en cuanto salgan de hoy de la plática si llevan un mes sin usar ROS bueno lo llevan un mes porque las navidades siempre les trae uno mucho o si no han usado ROS todavía pues les invito mucho a que lo baje ¿no? créanme que yo también cuando cuando me encontré con el lenguaje que ya tengo desde junio 2017 como tal todo el equipo organizó un sábado completito de ROS yo el primer día dije bueno no sé que vengo algo se me pegará pero realmente se pegó muy bien y digo todavía no me puedo considerar experto en ROS ya tomé también el curso de los tres días pero porque les digo no me puedo considerar experto en ROS porque todavía cada vez que empieza uno a ver ROS una cosa te lleva a otros nuevos conceptos muy interesantes ¿no? que de repente pues el lenguaje se te lo topabas ya cuando tenías el problema ya pero enfrente y ROS ya se está adelantando ese tipo de cosas ¿no? o C++ porque luego de repente viva mucho C++ pero tal cual ¿no? digo no los critico el lenguaje y de hecho si no existían C y C++ no tendríamos de alguna manera una inspiración para haber hecho ROS bien bueno ¿quién alguna pregunta antes de pasar a otro tema más técnico? que tengan diferencias o sea bien pocas si ¿sí? ¿sí? no digo por cierto bien Dios bueno nuestra página de aterrizaje que bueno ya viste roslang.rg o bueno cuando le ponen ROS en cruz a los samuranes entonces entonces siempre van a ROS espacio programming ¿por dónde empezas? yo te recomiendo un punto importante si les pedía que tuvieran un poco de base o de C C++ o Python o ya o si ya 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 es un paso uno porque el lenguaje no es así tan directo de aprender si no tienes los antecedentes de algunas cosas de aquí entonces lo que tendría vea y empieza a leer no de manera lineal el libro ¿va? el libro que les acabo de mostrar este es uno de ellos como tal y empieza a entender un poco la mecánica es doc.roslang.rg trae muy buenos ejemplos por cierto les diré yo creo que vayan poquito a poquito entendiendo el lenguaje una cosa que les voy a decir es que cuando abran un poco la mente cuando entren a entender ROS olvídense un poco de sus otros lenguajes del pasado inclusive sí necesito que entiendan los conceptos pero cuando vean la sintaxi y vean un NAMS no piensen en Pointer porque eso les puede ahorrar mucho trabajo o de tiempo para entender el compilador ¿no? entonces entiendan muy bien los conceptos de lo que es básicamente bueno esto no es tan difícil porque es el tema de lo típico lenguaje lenguaje control pero en cuanto el siguiente tema que el lenguaje nos lleva es al famoso ownership recuerden que el lenguaje cuida mucho el manejo de la memoria entonces ese va a ser un punto fundamental que tienen que hacer y entender por qué está funcionando y son las lecciones aprendidas del lenguaje que dice más más perfectamente y ya de ahí bueno tienen que ver mucho las estructuras de datos las estructuras de datos también no van a tener que hacer sus propias estructuras a menos que quieran hacerlo desde cero pues ya vamos a contar con tanto arreglos estáticos o ya arreglos dinámicos vectores diccionarios o tablas cache como quieran verlo mapas y también son seguros a concurrencia como tal ross cuida mucho el desempeño también es un punto muy importante una cosa muy importante que tiene ross y que también es muy fundamental es el concepto de enumeración como tal ya saben que cualquier lenguaje puede poner rojo verde azul como si fueran unas constantes lo bueno del lenguaje es que tiene una capacidad impresionante de los enums y ya te puedo pedir un montón de definiciones que tomó mucho de haskell ross de repente fue y tomó muchas ideas de de haskell que es un lenguaje funcional pero ross no es un lenguaje funcional recuerden ni orientado que es un punto importante y entonces ahí se van a encontrar un operador que es muy común también en tipo haskell que es match y luego de aquí pues como crear tu propio más bien yo siempre les digo aprendan como usar los crates de los demás típico ejemplo quiero parcer un json entonces igual igual a que tu lo hagas cargas un crate o quiero servir un servidor de socket eso te ayuda mucho también a hacer yo te invitaría que de hecho les sientas que hagan el ejercicio que tuvimos fue hacer una línea de comandos un batch cuando nos dieron el train of trainers y este uno de los participantes que les hizo un parcer completito de todo o puedan jugar como manejar procesos archivos la entrada y los standard y ya si quieren poner más extensos ya pueden hacer otra parte entonces les invitaría que se haga como que su primer proyecto en ROS háganse un share no es complicado de hecho cuando uno da materia de programación de sistemas es el primer ejemplo háganse un share si tienes un raspberry o si tienen un raspberry también tráselo de explotar de usar no con ROS de hecho pueden compilar en su máquina en su pc y ya luego pasarlo al raspberry o en el nube si 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 5 como es costumbre la comunidad nos ayuda mucho entonces por ejemplo para mqtt hay este bueno para poder usar el servidor de mqtt por ejemplo está ahí ROS ¿no? te había costado te había cuestiones rascales si hay algún servidor que necesite un servidor de mqtt lo que pasa lo que pasa es que con raspberry de alguna manera de repente te puedes meter ya mucho al hardware o como les decía hasta hace un bootloader digo que eso ya es muy a bajo nivel del propio raspberry pero si si lo puedes hacer entonces lo interesante es que recuerdan que ROS no está interpretado por ninguna máquina y no tiene garbas y colecta entonces todo lo que se genera en ROS es un ejecutado ¿está? bueno y bueno pues ya les dejé mucha tarea el libro ese hay muchos libros eso también pero creo que eso ese y el de O'Reilly este voy a traer el de O'Reilly mis versiones mis versiones de libros bueno entonces hoy te iba a empezar a hablarles del libro de O'Reilly ahorita acá se acabe bueno que vaya a la siguiente plática les doy la biografía del libro de O'Reilly también está tocando ¿no? como general esos son los dos fundamentales y obviamente en YouTube también te van a encontrar un montón de información ¿no? y bueno también también la comunidad siempre me se me olvidó el nombre en Telegram si muy bien les va a cambiar mucho la manera de pensar si 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 me lo pongo aquí tenemos Telegram de hecho no traigo secretos si si la calaquita ¿arriba? ya perfecto bienvenido aquí aquí t.me le van a roz ya dame roz provocó que usara Telegram no lo usaba si vale la pena les decía yo como de repente estando mucho en proyectos tipo bueno vaquen ha sido siempre mi especialidad le platicaba la última vez no me acuerdo ya no la vez lo platico por todo lado que el lenguaje este o sea yo siempre estaba buscando un lenguaje que fuera abstracto que objetos distribuidos y por eso obviamente viví varios años de llama lo debo que admitir y luego me fui un poquito por Python luego Ruby este tiene bastante poderosos pero cuando me encontré me hizo cambiar un poco la filosofía ya como estoy en el cuarto piso que se está entiendo más donde realmente me di cuenta que no es en el back en el back no es ni una abstracción ni nada o la portabilidad lo que digo no es sino el performance o sea tienes que buscar mucho el tema de performance de seguridad etc eso te va te va a quitar muchos dolores de cabeza y por eso ahorita el tema que viene es un poquito el tema de que estrenas un poquito hacer estas abstracciones de objetos como un lago para crear objetos entonces es otro tema que también tenemos que tocar entonces por eso este cambio de lenguaje digo no J también lo conozco no a profundidad pero digamos nos está guiñando el ojo pero iba a ir por go y se atravesó el cangrejito hay más si hay dudas los que están en twitter etc sobre el lenguaje aprovechando ahorita que hicimos un poquito una breve introducción al propio lenguaje como se está aplicando ¿no? también usmeano también vi que también se puede utilizar para la programación de videojuegos no voy a hacer break si me lo perdonan o si quieren break nos vamos de filo ¿no? ¿cuál va? ¿esta? ah playrost si play.rost online .rg y ahí ustedes se van bueno ahí pueden hacer todos sus primeros ejemplos y obviamente pues ya pueden estar al compilador correr windows linux macOS los esperamos también si 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 pues en 5 años se van a acordar mucho de los que me he puesto mucho el lenguaje si de una vez ¿no? bien bueno entonces como ya quedamos que no hay break al menos alguien quiere probar algo rápido agua café ¿no? agua daño rápido este bueno entonces vamos a desancierro un poquito las ventanas porque traen un verdadero relajo que bueno ¿no? no 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 Gracias. 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 Sí, sí. Digo, igual de repente lo que yo he visto en la empresa que yo trabajo, WS, lo que lo están haciendo internamente ya para hacer líneas de comando y muchas cosas que están ya empezando a hacer. Lo que les platicé del improviso, que sería más avanzado. Y cosas que luego de repente ayudan mucho a temas de hardware, de movimiento de datos. Bueno, no hardware de impresión, hubo máquinas virtuales, manejarlas. Gracias. 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 el lenguaje, como les decía, no es orientado a objetos. pero, sí necesitamos tener una manera de tener módulos, reutilizados, y si hay que tener todas las técnicas de reuso, o sea, no tendría que estar reescribiendo todo lo mismo. Entonces, yo les diría que hay tres cosas fundamentales que tiene el lenguaje para poder, en lograr este tema de lo que es modularizar y compartir, hacer reusable todo, ¿no? De hecho, los trades, cuando bajen los trades van a ver, eso no es una ventaja. Los trades, que es lo que ahorita voy a hablar, que son los tratos, o como un contrato, la parte de los genéricos, que también es un tema que luego con más cartas hay que platicar, porque también es muy interesante, y el tema de lo que son las macros, que es el de los más avanzaditos como de los temas que vamos a tener que platicar. Cuando, por ejemplo, han visto una macro, cuando usan la prima print line de admiración, esa es una macro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de lo que es la parte dinámica, bueno, no dinámica, sino que nos permite tener una abstracción muy tipo o similar a la orientación de objetos, pero, ojo, el lenguaje no es orientado a usar herencia, eso, recuerden que otros lenguajes como C++, Java, C-Sharp, Python mismo y Ruby, utilizan mucho el concepto de herencia, ¿no? Y de repente, pues, llegamos a ciertas complicaciones en ciertos lenguajes, ¿no? Entonces, lo que sí o dos encontramos es que utiliza el concepto de tener un contrato de un módulo expuesto, como tratos, y ya después puede llegar al IMAX a implementar ese trato o tener una manera de engancharse a todo un framework o todo un módulo para poder hacer llamados, etcétera. Digamos que el concepto de polimorfismo podría ser que siga aquí funcionando, pero realmente se basa mucho en el concepto de que traen por atrás de comprimido, que es todo el tema de los tipos de datos o la teoría de tipos como tal, ¿no? Y de alguna manera, como les decía, podrían pensar que entonces lo que son los traits son como que muy similares a una interfaz o clases abstractas, pero, ojo, no es lo mismo, tienen ciertas reglas muy distintas y, este, de alguna manera cuando yo hago un módulo y al ratito que vengan les enseño también casi siempre todos los módulos de ROST o cualquier cosa que ustedes encuentren y se va buscando no. Entonces, bueno, por si, ¿no? Nunca voy a llegar. Este, ¿no? Como por ejemplo este Rocket, ¿no? Rocket, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Para poder tener un mini servidor web minimalista, ¿está? Como tal, podría ser para microservicios, etcétera, ¿no? Realmente lo que me interesa mucho es que vean la documentación de Rocket, ¿no? Bien. Si ustedes se ponen a ver cualquier documentación de cualquier crédito, van a encontrar que siempre hay el módulo, vamos a recorrer más rápido, los strokes, que son otra, obviamente, lo que maneja ya todo el dato, las enumeraciones, que les decía que también es fundamental, los traits, que es lo que te vamos a platicar, las funciones que son las que hacen la chamba, y las definiciones de los tipos, o sea, todo el crate se tiene que documentar de esta manera y de alguna manera es muy común cuando uno diseña cualquier crate te vas a encontrar todo así, ¿está? ¿está? pues, bajo este contexto, ¿no? Y usted lo hizo el autor de Rocket, por ejemplo, ¿no? ¿está? Vean que, por ejemplo, si yo veo la documentación de el módulo, ahorita le hice muy rápido, pero falta la parte del generic, ¿no? que también quiero ahorita que vean. Entonces, dentro de Rocket, que es un proyecto que soporta, digamos, un montón de funcionarios, hoy vamos a encontrar cosas, por ejemplo, el módulo para poder mapear conceptos de HTTP, ¿no? Entonces, nos vamos a Rocket, los puntos HTTP, que es el namespace, como tal, que a su vez tiene más estructuras, y se dan cuenta aquí hay estructuras, por ejemplo, van a dejar el header de ASEP, o los headers de HTTP, o el cookie, Por ejemplo, si me veo el header, aquí se van a dar cuenta que en la declaración está una estructura que se llama header, aquí está el famoso comillas, que no, cuando me quiero meter, entonces es muy importante, y empiezan a ver los campos de header, que es el nombre, valor, ¿no? Y inclusive que puede venir aquí una estructura que es, este, una cadena, un case, y este, un string como tal, ¿no? Vean que aquí de repente cuando uno es neofito, de repente todo suena un poquito interesante, pero bueno, recuerden, los structs es esto, los campos, lo que sí es importante también que vean aquí, están estructuras de datos donde, por ejemplo, aquí N son los generics, o B, ¿verdad? O, de alguna manera, se acota en tipo a ciertas cosas, pero al final del día también, las funciones tienen ciertos tipos de datos, etcétera, entonces siempre van a encontrar la función, dentro de un struct puedo poner funciones, ¿ok? Y esas funciones, este, por ejemplo, aquí está el new, que es el más típico, obtener el nombre, el campo de nombre, valor, y lo interesante, cuando ustedes ven cualquier struct de un trade, pues de este ya son de las grandes ligas, ¿verdad? Toda la lista de implementos de que hace, de los trades, como tal, ¿no? Entonces, este, luego, cuando uno es neófito, esto de repente empieza a costarle un trabajo entenderlo a la primera vez, pero aquí nos está diciendo, implementa de la, lo que es el trade caché control para la estructura header, recuerden que es la estructura header, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo que header puede pasar, de alguna manera, tiene el contrato de ser, implementa el control del caché, o tener la información de un host, o sea, ¿se dan cuenta? Inclusive está interesante porque así casi que estamos viendo lo que es HTTP, ¿no? En su, su codificación, ¿va? Bueno, perdón, en sus headers y todo lo que, lo que nos está transmitiendo el protocolo HTTP, ¿va? Muy bien, inclusive, este, hay cosas un poco más elaboradas, etc., pero, es lo primero que queda comunicarles, la manera como lo hacen los structs, los métodos y GIMP TRADE, ¿va? Bien, por lo mismo, muy importante, tener los TRADE, el otro que les estaba enseñando, bueno, los enums, que esos, por ejemplo, aquí son cookie, y, aquí, por ejemplo, haces cookies y ya, cuando quieres utilizar la estructura, ya lo buscamos por aquí, aquí, por ejemplo, cookies.get, etc., y, como parte de enums, también somos capaces de obtener cierta información de la numeración y ya hacer ciertas operaciones, ¿va? Entonces, también eso es muy importante que vean que, enums, también es un tema que hay que platicar, su modelo avanzado de uso, aquí se dan cuenta que me metí en un módulo únicamente, si ustedes ya se salen hacia todo el CREAT, van a encontrar también en los tratos, ¿no? que hace ratito les enseñé algunos, que es un trato ya, no de un módulo, sino de todo el CREAT, y aquí vamos a encontrar un handler, pero, vean que aquí, ahorita lo que les voy a enseñar, como es que maleras, un handler es un CREAT, y aquí está interesante todo lo que se presta, ¿cuál es la estructura de un CREAT? Siempre va a ser, este, el nombre del CREAT y una declaración de las funciones, como tal, es lo que se conoce como la firma del tipo de datos, ¿ok? Sin embargo, este, aquí todavía no se implementa el código, es muy importante, ¿ok? Vean que aquí, el CREAT, también tiene unas funciones, que son las del propio módulo, o del propio CREAT, y recuerden que cada uno de los, este, su módulos, tiene sus propias estructuras, y cada estructura tiene, funciones, o está implementando, o tiene métodos, y está implementando CREAT, ¿no? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Quieres quedar claro? ¿Cómo, cómo, cómo se hace todo eso? Bien, volvamos un poquito, aquí al tema de acá, voy a poner un ejemplo, que vaya, siguiendo, desde hace rato, perdón, por ejemplo, este, este no lo inventé yo, ¿eh? Necesitamos una estructura, que se llama, el file descriptor, bueno, un struct, es como lenguaje C, un repositorio, de información, con campos, que tienen, un tipo de datos, en este caso, solamente, un solo tipo, que es pointer, y de tamaño, usay, entonces, es un tipo de datos nativo, y, lo que hago, es declarar aquí mismo, un trato, ¿verdad? Cosas interesantes del lenguaje, que no, de repente, cuando uno, y es mi outfit, pues si se impacta, pero, al final, el día te vas acostumbrado, recuerden, como no es un lenguaje, orientado a objetos, la referencia a mi mismo, tiene que ser pasada, como parte, del trick, ¿no? y ya, inclusive en el código, puedo usar la referencia, ¿va? Entonces, self, lo que está diciendo, es cuando yo, ya, en la realidad, ya no puedo poner estructura, punto write, en la, la referencia a la estructura, se está pasando también, como parte, del primer parámetro, de esta función, ¿bien? Entonces aquí, ¿cuántos, este, métodos, o funciones, tiene este trade? Es pregunta, que ha sido otra, no sé si tiene cuánto, pero sí, exactamente, ¿no? Write, flush, y bueno, ¿no? Y básicamente, si ya lo vamos a la práctica, no recibe ningún parámetro, o es el famoso, eh, eh, variable punto, write, o variable punto flush, etcétera, y nos tiene que regresar, un tipo de dato, que es este, de tipo useAid, bien, ahí vamos bien, y después, eh, ustedes pueden declarar, de entrada, en un segmento de código, en un archivo, todos sus trades, o todos sus, todos sus trades, y en algún momento, en otro archivo, inclusive, ya implementarlo, realmente recuerden, que el trade, es como un contrato, un trato que hago yo, con un módulo, ¿va? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es, eh, yo como, struct, que es file descriptor, ah, una cosa muy interesante, un, una, la estructura, más adelante, se le puede poner el código, que debe de implementar, esa es la función, va, pues aquí le estoy diciendo, de alguna manera, a ver si se puede, lo voy a hacer, copiar un poquito, se puede hacer esto nada más, ¿ok? y el tipo de file descriptor, pues es file descriptor, pero si hago esto, ya le estoy dando la posibilidad, de que sea de tipo write, por file descriptor, y donde puse entonces, esta muy burra, porque va a ser write, y retorno un cero, todo retorno un cero, y bueno, pero lo que quieras que me digan, que de alguna manera, que ya se implementa, el trato, ¿ok? ¿quién está quedando claro? no, vale, el trato igual, cualquier struct que tú quieras, ¿sabes? y puedes hacer funciones, que reciban, este, variables de tipo write, por ejemplo, o declarar, que igual es un write, como fuertes, entonces, puedes tomar mucho tamaño, y ahí va a empezar el famoso, polimorfismo, que es la capacidad de una variable, de tomar varios tipos, pero, como les digo, aquí no vamos a tener herencia de struct, porque puede ser no solamente de objeto, pero no podemos decir, que esto sea una herencia, en la implementación, entonces, ah, es que es una clase abstracta, no, paren, paren en la alucina, este, de hecho, ahorita que no me dé tiempo, les enseño como se ve esto, en la implementación, por debajo del agua, los de C++ se van a acordar, de las virtual class, pero, con nada que ver, con que tengan que andar buscando, ahí el apuntador, del bit table, para que se vean, C++, el dolor que esté hablando, pero al final, ya por abajo del agua, si hace algo, ROS, para poder traducirlo, y eso no se va a hacer, de manera dinámica, ¿no? Entonces, quiere decir eso, que de alguna manera, cuando yo hago, estamos haciendo una programación, de sistemas, o estoy, trabajando con un sistema, una plataforma de software, que es el típico caso, donde puedo usar ROS, tanto para hacer un, módulo que es, plataforma de software, relación de sistemas, o habla con una plataforma de software, dígate con una API, o sea, que son los más típicos de ROS, entonces, de alguna manera, cuando haga mi diseño, pues igual, muchas veces voy a necesitar, la necesidad de hacer una abstracción, ¿no? La primera abstracción que voy a tener, es donde guardo las cosas, ¿no? ¿Qué campo voy a tener? Voy a tener 50 variables, como ya están los todos los que programamos, hago un struct, ¿no? Pero ese struct, de alguna manera, voy a asociar habilidades, o capacidades que tiene, por hacer, ¿no? Entonces, yo también empiezo a decir, bueno, este struct, que representa la funcionalidad de un módulo, este es el dato, va a tener entonces, las capacidades de, escribir, hacer un solution, write, ahorita va a escribir, otra más, y, y de alguna manera, pues empiezo ya a darle al tipo struct, esas capacidades, y que se compromete a implementar, recuerden que los tratos, son como que muy abstractos, no hacen nada, si se dan cuenta, nomás se declaran, son como los de ventas, pero no tendrá nadie, y los ingenieros, son los que codifican, los estos, ¿no? ¿Bien? A lo que voy, yo también podría decir, que entonces, nos dan la libertad, de tener un diseño abstracto, que expone interfaces, a los demás, este, clientes, de mi módulo, y al mismo tiempo, también de repente, hasta puedo usar los tratos, para que si alguien no implementa, también se pueda unir, como si fuera un freno, lo típico, de que, dentro del módulo, puede pasar algo, y todos los que tiene registrados, como de tipo, reader, está, ¿no? De hecho, le voy a cambiar el lugar, de que ahí, le voy a poner writer, ¿ya está? No sé si estoy cometiendo un error, ojalá no, porque, igual porque me estoy, empezando a viciar, ¿no? Si fuera un cierto programa, lenguaje de programación, hasta yo estoy haciendo esto, ¿no? Ahora dejo de tener aquí, lenguaje de programación, ¿no? Si. Aunque, es que ya, obviamente, aquí, perdón, es que ya, no se ve el ciclo, aquí puse, un file descriptor, que le pongo, su campo pointer, o sea, que estoy inicializando la estructura, y, ahorita lo explico, porque es mute, pero, básicamente, digo, fd.write, fd.flush, y eso, podría me dar la capacidad, que para la estructura, pueda soltar el método, write y flush, fd.flush, exactamente, pero te da la capacidad, luego, hacerte pasar, tu estructura, como un writer, las funciones, que están esperando un writer, le van a recibir amablemente, porque ya está el hueco, hecho para ti, que eso es lo que necesita, para los fregos, ¿no? ¿ok? Pues es muy importante, que vean que un módulo, siempre trae, struct, en num, funciones, y traits, que son como que, los cuatro, principales, y recuerden también, el tema de los datos genéricos, que ahorita no los estoy haciendo, pero también se van, los cuatro genéricos, de la forma, si, que fue, este, genéricos, traits, enums, y funciones, ¿no? ese es su, cultivo, para poder hacer un, módulo, un cráter, ¿no? un cráter puede tener varios módulos, y un módulo puede estar compuesto de, de este tipo de cosas, ¿va? ¿estamos bien? bueno, ustedes, entonces, por ejemplo, ya, aquí va a ser otro, ah, sí, 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 aquí, por ejemplo, tres, reader, pero con mayúscula, reader, ¿no? pero estoy inventando, como es, zumba, pero en tiempo real me gusta inventar, función read, ¿no? recuerden que tengo que poner este módulo, que estoy diciendo que self, de alguna manera, le voy a tener que modificar, la propia estructura, que, la que va a acabar haciendo usted arriba, su, su contenido, ¿no? y aquí también voy a decir que voy a retornar un use size, ¿no? porque un use size es, un, un, un tipo de dato también, este, nativo, ¿no? ¿no? y el otro sería, este, por ya, ¿no? entonces aquí lo que, lo que voy a decir es, mimp, reader, for, find the script, y entonces, a ver, vamos a, a compilarlo antes de, que pase cualquier cosa, entonces, no, 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 se envían los errores, no todos los elementos de tipo 3 son implementados, está perdida la función read, ¿va? pues obviamente lo que tengo que hacer, voy, veo la firma de read, así no tenía, porque no copia, y este está muy flojo, entonces le voy a dar, un 1, como de todo, ¿no? compilo, entonces compilo, hace un error ahí de warning, que nunca la construyo, ok, y aquí lo voy a decir, fd.read, el diseño, ya de algo no haría un, una estructura que tanto le llegue a la historia, pero bueno, pero en este caso es para darles este ejemplo, ¿no? entonces ya se dan cuenta que ya, ya funciona, ¿va? y ya nos está, teniendo compilado, tal, ¿no? ¿bien? entonces se dan cuenta que, en lugar de tener un struct, en el cual le digo implemente, y le pongo, en el mil, métodos, como vayan ocurriendo, lo que nos permite hacer los 3, de esa expresión, bueno, yo pienso en algo que va a leer, o escribir, o monitorear, o hacer seguridad, y le voy dando, sus propios, contratos, o sus tratos, ¿no? y inclusive eso los hago, en otros archivos, posiblemente, y ya después, hago la definición, y conforme voy avanzando, llegado a la implementación, ¿va? digo, yéndome ya, al tema del lenguaje C, era como tradicionalmente, primero hacíamos el diseño, de una biblioteca en C, primero generamos los .h, no se recuerdan todos, en el punto H, está de todas mis declaraciones, y ya en el punto C, pues realmente ya, declara, más que, el lenguaje C, se pusiera un poco débil, en forzarme, en cubrir, los .h, ¿no? pero realmente, los trade compare, bien, alguna primera duda, sobre este, este tema, si le está quedando claro, y como se lee, el lenguaje, bien, pues si, ahorita, ahorita, ahorita lo bueno poner, como es que sumen en el Meetup, ahí en los capítulos de código, ¿no? bien, eh, un poquito más adelante, o sea, que como siempre, trago aquí, más debajo, aquí en el libro, del cangrejo, usa muchos, ejemplos, y bueno, un trade, se puede hacer con una característica, que cualquier, este, tipo podría, o no podría soportar, o más frecuentemente, un trade, representa una capacidad, una capacidad, acerca de un tipo, de lo que puede ser, por ejemplo, ya dentro de Rost, tenemos, ese trade, yo.gray, que es el que se ayuda a cargar, de Sleekbyte, o el iterator, que te voy a mostrar, el ejemplo del iterator, o que se pueda clonar, o que se pueda, depurar, esto de hecho, se llaman, los, utility trades, que ya son trades, que ya están definidos, por omisión, por Rost, aquí un montón, por ejemplo, si quieres, normalmente, si quieres hacer, una estructura, que se clone, o sea, que de alguna manera, una función, ayuda a clonarla, tienes que declarar, que es de tipo, clon, luego cuando están usando, mucho los prints, de repente, les va a salir errores, como que, la estructura, no es de bug, del tipo de bug, entonces, tienes que hacer, ese tipo de cuestiones, no, entonces, aquí hay algunas, que te no quiero meter, mucho el tema, pero, al momento que ustedes, como estructura, se comprometen a hacer, la implementación de algo, ponen la función, que necesitan, que están, que están tomando, perdón, del trade, esta es la estructura, por ejemplo, appellation, aquí está, nombre muy raro, que trae esos dos, y ya aquí, ustedes ya codifican el drop, recuerden que el drop, en el trade, no se defina, está abierto, para que quien lo implemente, lo define, entonces, aquí ya, hace, si vean que la variable self, ya se puede utilizar, para referenciar, mis, campos, como nicknames, por ejemplo, ponen, y ya de ahí, yo ya puedo hacer, mis operaciones, como tal, entonces, de alguna manera, les podría decir, que, los trades, funcionan con la idea, de lo que es, la composición, de tipos, un tipo, se compone, del otro tipo de datos, así que, el tipo de datos, de los trades, son abstractos, y ya los structs, son concretos, ¿estamos bien? entonces, este, vean, estaba buscando una gráfica, mucha, mucha información, pero, no, ahora, aquí, pero, todos pueden utilizar, para escribir, para iterar, es que, este es el ejemplo, que estaba buscando, un tantito, uno, punto, un, 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 aquí está, este yo lo hice, aquí estoy, definiendo una estructura, que se llama, cero iterator, ¿va? tiene un campo, que es de tipo, U32, ya, ¿no? muy simple, y digo, quiero implementar, iterator, iterator este, ya no lo escribí yo, lo hizo, Ross, se acuerdan que, trataban, STD, dos puntos, iterator, y cuando, tú implementas, un trato, de tipo iterator, te comprometes, a implementar, una función, de tipo, next, ¿va? eh, aquí, la función, next, recibe realmente, un solo parámetro, que es la propia estructura, que está implementando, pero regresa, un, option, que es de tipo, U32, les tengo que explicar, una cosa muy interesante, ahorita, ahí estoy diciendo, sum, 0, ¿qué quiere decir, sum, 0? pues recuerden, que los options, pueden estar, sum, o none, ¿ok? estoy diciendo, que querrame, estoy retornando un 0, aunque realmente, es como, recuerden que los options, nos dan, esta posibilidad, ¿no? ¿ok? y, para qué sirvió, este tipo, este item, que dice, type, es chistoso, y así, nos lo viene, básicamente, y, pero, esto está hecho, para poder iterar, sobre cualquier, tipo, cosa que nos recuerda, de cualquier tipo de datos, ¿no? ahorita es un entero, pues voy a hacer un iterador, ahí, tiene una estructura, donde, cada celda, tiene, o, cada elemento, tiene un vector, o tiene un árbol, o cosas muy locas, ¿no? muy fenérico, lo cual es válido, ¿no? entonces, esto se llama, los tipos asociados, dentro de, de lo que es, ROS, y, dentro de la definición de iterator, de tal manera, que, queda definido, item, en la definición de iterator, pero como algo genérico, y cuando ya lo implemento, digo, item, va a ser el tipo, U32, ¿qué quiere decir eso? que la función, next, estaba esperando, aquí, es de item, es de U32, ¿estámos? lo que me está diciendo, el tipo asociado, me permite acotar, un limitador, o un bound, de, el iterator, ¿no? ¿estámos? obviamente, este va a estar iterando, pero, básicamente, cada vez, que le pida un iterador, ¿qué me va a retornar, como valor? cero, ¿no? lo mando a compilar, todo bien, lo mando, a ejecutar, y obviamente, lo que me tiene que salir, es, sum cero, ¿eh? acuérdense, si quiero quitar, el sum, tengo que hacer algo más, ¿no? ok, y, este, ¿qué pasa, si quiero en lugar, de retornar, cero, vamos a hacer, sel, contract, ahí le estoy diciendo, que retorne el valor, lo que me va a poner, cinco, ¿no? este, obviamente, iterador, es muy burro, ¿no? porque, siempre, siempre nos regresa, el mismo valor, ¿no? sí, sí, puede hacer, el mismo, deja nada más, declaro, mut, y, este puede hacer, exactamente, la misma llamada, bueno, hace un while, y, bueno, voy a llamar, pues, me va a volver, a regresar, cinco, ¿no? sí, el iterador, es muy aburrido, ¿no? pero, lo que sí quiero dar, es la, la, el sabor, perdón, de boca, de que vean, que también, que Ros, nos da muchas, muchas implementaciones, para que ustedes, este, dentro de todas las excesiones, que ya hace con sus scripts, este, ah, pues, yo quiero funcionar, como un iterador, entonces, me comprometo, a ser un iterador, y, ya, yo me declaro, cómo voy a hacer la next, la función next, y ya con esto, ya puedo, estar entregando, el siguiente valor, recuerden, que aquí, el protocolo, que está utilizado, por eso, es el option, en caso, de que ya no exista, más por iterar, solo tiene que regresar, un non, ¿sí? 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 Entonces, no lo va a codificar, pero, se lo va a dejar como tarea moral a todos, que le pongan un if aquí, y digan, if, x, bueno, tendremos que llevar, x a esos controles ya, porque el valor de x, fuera mayor que 10, entonces, en ese momento, ya, no retornes más que non, y ya cachal, como tal, acuérdense que ahí está el match, y todos los operadores, con un wrap, con lo que hemos explicado, ¿no? Esa es la tarea moral, para eso, no, tendremos, ya el último ejemplito, ¿lo vienes aquí? Es que le digo, de repente el lenguaje sí, cuando dicen, ah, eso ya lo conozco de Java, entonces, ya me salto todo el tema de trade, porque ya lo domino, jaja, pues no, de repente no es tan obvio, entonces, ajá, sí, ajá, sí, ajá, tienes que implementar, sí, si tienes que comprometerte a iterar, digo, ah, sí, por la defensa que no lo pido a ver, pero, tienes que comprometer, o sea, tú, al momento que adoptas el contrato de iterator, tienes que implementar todo, todo, sí, sí, alguien no lo está implementando, ¿no? ¿Vale? Sí, hay una cosa muy interesante, ah, ¿cómo está? Es que al momento que tú defines el trade, ese, promesión 2 son los requeridos, lo que había estado buscando aquí, y y pero hay que verlo y 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 les dije que de alguna manera cuando el método no está codificado es que tú estás obligado a implementar pero en un title si puedes meter código de hecho ya para esperar el ejemplo aquí está este no entonces aquí le voy a poner otro que se llame función un dumis y se retorna un u32 y se les da ese siempre sea lo hay se dan cuenta lo compilé no perdón ya me di cuenta que algo aquí se llama no ustedes lo van a pasar en otro no hay aquí aquí ahorita no se quejó de que no está implementado por porque al final del día este ya lo codifique y eso quiere decir que de alguna manera entonces las que son provistas es porque ya el código está hecho dentro del trigger entonces otra gran diferencia frente a java no solamente o otros lenguajes basados en interfaces no solamente es poner el código de declaración sino también pueden poner código ya con cosa si básicamente la regla es lo que no está implementado te va obligar a implementarlo y lo que si está implementado de lo que te provee se parece un poquito que otra es abusar de las energías al concepto de abstract class en ciertos lenguajes no donde algunos o como clases parciales algunos le llamaban donde tenían cierto código y otro bien mas preguntas por cierto estuvo muy buena tu pregunta gracias como se ve internamente un trade este ya internamente ross lo acaba compilando en una sección que es los datos porque también va a tener los datos para poder igual ayudar a hacer las funciones implementadas o provistas perdón y eso les digo no empiezan a sudar frío pero se parecen un poquito a los parágrafos virtuales de C++ pero sin tener que matar texto y de alguna manera este esta aquí va llevando un control de de bueno de como va esta tabla pero por una importancia es que si ya tienen apuntadores al código maquina de de el de wide cuando ya se hace toda la compilación el compilador cuando dice alguien esta implementando este trade va a llenar esta tabla apuntando a la estructura como tal bueno asi bueno que pasa si hay 5 estructuras que implementan en el mismo trade pues esta tabla va a tener ahí sus objetivos apuntados por tipo ad hoc bien más dudas creo que ya el tiempo corre si 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 ajá 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 con la versión de 2.64K pasa a 4.000 ok, entonces si, la razón pero es mucho con el que aquí me comentan que usando el compilador para los que están remotos de 2015 a 2018 el tamaño del ejecutable aumentó como que 5 veces más 10 veces más interesante, no sé si hay algo ahí que están incluyendo si, si, no si, no sé si igual a la optimización, pero bueno si, no había observado el cambio en los tamaños bienvenida si, está interesante eso, bien bueno, alguna otra pregunta más que me quieren decir, ya no les enseñé que también se pueden sumar tipos puedo declarar otras estructuras donde puedo decir puedo hacer otro trade lo voy a escribir está como seguro con igual y ya con eso ruidas porque me falta aparte ahí se ocupa un poco más ruedas ya se llama la suma de tipos de datos lo detengo ahí para que después tomas camis pero se vale obviamente que un tipo trade se conriquezca por más tipos de datos etc entonces, lecciones aprendidas de esto al fin del día cuando quieran usar abstracción en lo que es Rust una de las primeras cosas que les sirve para exponer su contrato al mundo son los trades y siempre recomiendo que si ya están haciendo un módulo empiecen a decir bueno, este módulo tiene esta capacidad la capacidad de escribir enviar un mensaje en colar bueno, váyanse para nadándolo en los trades porque luego se les va a ayudar mucho y luego hacer muchas extensiones que me declaran un simple struct con muchas funciones obviamente se llama refactoring igual la primera vez no van a poder hacer el diseño sacan primero su programa y ya cuando van aprendiendo de él pues ya van a hacer su refactoring pero si es importante que lo haga más bien listo entonces empezamos la siguiente fase gracias a todos gracias